Este miércoles Jesús Monge alcanzó la meta que se propuso desde hace unos meses, clasificar al mundial de pileta corta de diciembre en Doha, Qatar. Fue en la modalidad de los 1500 libres, al registrar un tiempo de 15 minutos, 40 segundos y 84 centésimas. Para Jesús quedó atrás el problema renal, que casi lo aleja de la natación. Los médicos me decían que era una probabilidad por el problema que tuve, pero era ese dos entrenando y haciéndome controles cada buen tiempo, no había ningún problema, ninguna alteración y pude seguir entrenando y llegar hasta donde estoy ahora. Este jueves alcanzó el primer lugar en los 400 libres, al cronometrar 3 minutos, 58 segundos y 34 centésimas. Pero en esta prueba no alcanzó la marca clasificatoria. El mundial de Doha será su segundo mundial de pileta corta, ya que estuvo en el anterior hecho en Estambul. Jesús nos habla de lo importante que es tener una buena partida en este tipo de pruebas. Si bien es cierto, son pruebas de fondo, no es bueno descuidar algún aspecto de la competencia. La partida es tan importante como todo lo que es, como todo el resto de la prueba. Y pues como pudiste ver, el tener una buena partida te ayuda a poder sacar un poco de distancia con los demás competidores. Quienes se sumaron a las dos marcas clasificatorias del miércoles son Andrea Cedrón y Erika García Naranjo, ambas en los 400 libres.